Y voy a arreglar mi carrito, VIP, VIP, voy a arreglar mi carrito, VIP, VIP, N-C-S-C, Rines, llantas y accesorios. Y más, porque ahora sí que obviamente los estamos esperando por el marzo de inicio en Rines, el más grande surtido en Rines y llantas, mi chava. Platícanos de ello, por favor. Así estamos aquí, José Luis Verdía, 679, entre los Ángeles y Gante. Y pues aquí es la zona de Los Ángeles, 5 de febrero. Y este negocio la verdad que es un gran negocio, con instalaciones muy cómodas, muy bonitas, familiar para que se venga la gente y también a gusto sus Rines y sus llantas. ¿Sí, chava? Pues sí, aquí estamos, está amplio el taller, pueden caber hasta 10 carros. Aquí les hacemos servicio de mantenimiento, suspensión, frenos y sobre todo en llantas de todas las marcas, Rines de todo tipo, clásicos, modernos, de todas las marcas. Entonces, aquí los estamos esperando para darles el buen servicio. Así es, mi chava. Ya lo saben, hay que cambiar tu vieja por una nueva, pero llantas en SSC, Rines y llantas. Y vámonos a más diversión, ¿qué te parece? Sí. Bailándole el... Yuyuri, 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 yuyuri. ¿Te suena de muchachas? Oye. Desde SSC, Rines y llantas, accesorios y más.